Tengo certificado de restaurante en Aguabo del Maquito de Caco Caracoles de 100 dólares cada euro. Vamos a comenzar. Juego de 100. No, me puede decir cualquier cosa, pero ni sí ni no. ¿Está bien? Comenzamos. ¿Su nombre? Loren. ¿De qué pueblo? Toalta. ¿Usted es de Toalta? Sí. Perdió. Vamos a la... ¿Su nombre? Diana Liz. ¿De dónde? Toalta. ¿Y con quién anda hoy? Con Loren. ¿Qué es Loren de usted? Mi amiga. ¿Ah, es su amiga? Sí. ¡Perdió! ¡Vámonos en otro! Mi amiga. ¿Usted va a jugar? ¿Su nombre? Marily. Ya sabe que no puede decir ni sí ni no. ¿Entendió, verdad? Entiendo. Ok. ¿Con quién anda hoy? Con mi papá y mi hermano. ¿Usted quiere mucho a su papá? Por la vida. Demasiado. ¿Y le está pasando bien? Siempre. Muy bien. Se llevó el primer certificado. ¡Eso! El primer certificado de 100 dólares. Toma, Mami. Vamos para el otro. Voy para allá. Señora, venga para acá. Para acá. Vamos a comenzar. No puede decir ni sí ni no. Comenzamos. ¿Su nombre? Carmen. ¿De qué pueblo? San Juan. ¿Soltero o casada? Casada. ¿Con quién anda? Con mi marido. ¿Cómo se llama su esposo? Javier. ¿Usted lo ama mucho? Bastante. ¿Se llevó el certificado de 100 dólares? Último. ¿Su nombre? Erika. ¿De dónde? San Juan. ¿Con quién anda? Con mi papá y mi nena. ¿Ese es su papá? No sé. ¡Ay, mi hijo no se perdió! ¡Ay! ¿Su nombre? Frances. ¿De qué pueblo? San Juan. ¿Quiere ganar ese certificado de 100 dólares? Claro. ¿Y va a ir a comer para allá, Panaguavo? A lo mejor. ¡Oh, muy bien! ¿Usted tiene hijos? Una. ¿Una nena? ¡Te lo llevo! ¡Se lo llevo! ¡Se lo llevo! ¡Vamos! Oye, momentos culminantes esta noche. Será el duelo final para uno de los hombres. Xatron, mira esto. Domingo de eliminación. Perder significa decir adiós. Ganar será dar un gran paso. Entre nosotros está el campeón y la campeona de Xatron, Estados Unidos. Xatron. Esta noche a las 8 por Telemundo. Y ya tengo, señoras y señores, quién es la que pasa o el que pasa la próxima ronda por el carro cero millas en el Open Talent Show. ¡Ay, ay, ay, ay! Hoy los talentos han sido espectaculares los tres. Para mí me encantaron los tres. Obviamente tienen, eh, eh, son diferentes. Cada uno tiene su manera de cantar o como trajo mi amigo. Pero en TelemundoPR.com votaron. Y el que pasa la próxima ronda. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh! La que pasa la próxima ronda por el carro cero millas, señoras y señores. ¿Quién es? ¡Eres tú! ¿Quién va por el carro? ¡Oh! ¡Lo es! ¡Mitch Spike! ¡Muy bien, ese fue! ¡Llegó bien el hombre! ¡Va para la próxima ronda, my friend! ¡Míralo ahí, señores y señores! ¡Va para la próxima ronda! ¡Va para la próxima ronda, mi amigo! Mi amigo, de parte de Puerto Rico Gana, de toda la familia de Puerto Rico Gana. Les deseamos a todos que sigan pasando un feliz domingo. Recuerden que Semana Santa y Papá de Dios siempre hay que tenerlo en el corazón durante todo el año. Dios los bendiga a todos y nos vemos mañana, si Dios quiere, nos queremos mucho. Gracias por el cariño, Puerto Rico Gana, el programa El Pueblo. ¡Va para la próxima ronda! ¡Va para la próxima ronda! ¡Va para la próxima ronda! ¡Nos vemos mañana a las 6! ¡Muerto Rico Gana! ¡Vámonos! ¡Jijí! ¡Cómo bailan! Gracias, mis amigos, alcaldesa, gracias, Aguavo, gracias. Nos vemos mañana, Puerto Rico.